Que honor a ser un corrido para alguien que es de mi estima Me aprecio de ser su amigo, persona humilde y muy fina Su nombre Manuel Rodríguez y es de Couteno, Colima Proviene de que un humilde le batalló desde niño Sus pies calzaban guaraches, los Rodríguez no eran ricos Él soñaba con ser alguien que estaba bien decidido Y cuando llegó a California, él tenía 16 años Al otro lado del charco, ya tiene el camino andado Por Texas y Oklahoma, de vaquero se ha rifado Se estableció en Sherman, Texas y ahí su vida cambiaba Conoció a César García, al que requella el Chacalas Y en los buenos jaripeos, halló lo que le faltaba Y un saludo para la cuadra, los chivos de Tomala Corrima Y ahí gozó a Manuel En la India o en el cañero, irá a pasear a una güera Y que le toque la banda, la de amor a la ligera Pues son los vicios que tiene y gozará mientras pueda Pa' darse dos que tres gustos, trabaja de sol a sol Sé bien que es muy responsable, su jal es la construcción Poco a poco ha ido escalando, como de niño soñó Allá en su tierra Colima, hay muchas cosas que extraña Su familia es lo primero, y sus amigos del alma Barra el Horacio y el Mono, a Juan Zamora y el Canas Que gusto me dio cantarle a un amigo que se estima Como en muy pocas personas he tratado yo en la vida Aquí termina el corrido de Manuel el de Colima ¡Suscríbete al canal!